bienvenidos droidenses ya de hoy estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo les traigo un tutorial de cómo hacer sus intros personales bueno y comencemos con el vídeo pues aquí estamos droides con el vídeo lo primero que van a ser van a ser dos aplicaciones la primera es llamada kinemaster y la segunda se llama 7 zíper en la descripción estará el link en un archivo zip para que comprimido para que se los descarguen pesan 46 megas juntas las dos ya comprimir el archivo y pues las intros también se las dejare en la descripción les dejare un pack de 15 mega intros si 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 por hoy solamente totalmente gratis y súper súper editables bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a 7 zíper vamos a descomprimir los archivos que tenemos ya descargado en nuestras descargas le damos en cdcar y bueno ahora vamos a buscar la capeta dopla o descargas bueno una vez aquí le van a dar en apps para intro le dan en ok y le van a pedir un password una vez ingresada nuestra contraseña le damos en ok y automáticamente se nos descargarán las dos apps que vamos a necesitar que se llaman bueno perdone parece corto bueno aquí ya una vez hecho esto le damos en abrir ya se nos creerá la carpeta con las dos apps ahí ahí como vemos tenemos el 7 zíper automáticamente nos va a mandar al instalador de archivos y aquí también tenemos el kinemaster sin marca de agua con capa de video integrada y con el croma key ya que se la deben bueno y aquí están las 15 intros le damos en aquí le damos en ok y nos va a pedir la contraseña le damos en ok y listo bueno ahí en la descripción les dejaré la imagen de la contraseña para que se la descarguen por medio medio no creo que pese tanto va a pesar como un 300 que ve como pasa de un mena bueno estamos en abril y ya se nos creó la carpeta aquí y estará un sitio este ya nos verá contraseña ya nomás le vamos a dar aquí y en ok ya se nos darán así en abril ya tendré una frase bueno perdonen por ese otro corte bueno aquí ya tendremos nuestras 15 intros esta es la que va a ser la mía la que voy a utilizar en este video bueno en realidad están todas de aquí ya una vez aquí nos vamos a salir totalmente le damos a vacío por fin ya vamos a hacer nuestra intro este video se me está demorando mucho es así que bueno yo voy a seleccionar todos para darles una demostración a ustedes muy chidas yo voy a trabajar a ver la cual me gusta bueno Esa me ha gustado a mí, no sé si las cuales viste, como viste, pero como ven yo voy a escoger como ven, ya no tiene la marca de agua, esa es la que voy a trabajar, así que todas las semanas, esta también está muy chiquita, si la tienes esta también, hay unas buenas las otras malas, ahí ustedes cual quieren escoger, y ahora sí, ya casi terminamos, ahora sí, adelantamos nuestro, y sería nuestra intro, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, bienvenidos, así le dejamos, agrandamos la letra, agrandamos la letra A, si ustedes están con conexión wifi, les aparecerán unas flechitas aquí, en esto de aquí, para que descarguen el tipo de letra, yo ya tengo todas descargadas, y escogen nuestro tipo de letra que más nos guste, vamos a ver esto, esa me gusta, bienvenidos a... ¡Gracias! 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 Y cuando cambie el efecto a rojo, pondremos nuestro nombre a la la.... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!